Pero chicos antes de comenzar te invito a que por favor me sigas en Instagram para que veas las fotos chingonas que subo y para que sepa cuando vendrá un nuevo video muchas gracias ahora si continuemos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.